Alto Verde Bienvenidos, Alejandro Paredes te presenta el siguiente video Aquí, en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en Youtube Te esperamos en la colecta de útiles escolares de Arroyito Seco Ayudanos a recolectar útiles escolares Y juntos colaboremos con la educación de muchos chicos Cuadernos, lápices, sacapuntas, tijeras, reglas, gomos de borrar, plasticolas Contacto facebook.com barra Arroyito Seco Teléfono 0342 154 787 354 Dale, podés ayudar a otro chico para que comience las clases en este ciclo lectivo 2015 Ayudanos a que los chicos de Alto Verde puedan todos iniciar las clases el 2 de marzo como corresponde Vos podés ayudar Dale una mano a los chicos de Arroyito Seco Para que ellos puedan ir y repartir a todos los chicos de Alto Verde Que van a comenzar las clases el 2 de marzo del 2015 Alejandro Paredes te deja un gran abrazo de río y te invita a un próximo encuentro Aquí, en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en YouTube